Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal y cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentarles acá adelante el capítulo número 11 de Danvers Que ya solo queda uno, como estáis viendo aquí, está confirmado que van a ser 12 No sé si habrá obras que las tengo, no lo más seguro Pero no sé, nunca se sabe En fin, el capítulo número 11 ¿Qué pasa con el capítulo número 10? Fue el día de Navidad, fue Navidades Como dije, se celebraron los eventos de Navidad en el esto En el gimnasio Y... un momento Y nada Acaba ganando a Sensei el boleto y todo al parque Lo que pasa es que no puede ir porque tiene trabajo, comillas Un momento Un momento Y nada Por ver Atención De Atención ¡Vaya! ¡Vaya! Me está tocando, lo siento. O sea, como estoy con la garganta, se me toca mi frema, por eso. En fin, nada, sin ser los boletos, no puede ir, trabajo, cosplay, ¿vale? Y nada, al final no va, se lo da a nuestra querida fetiche de los músculos, ya sabéis que no va a perder su nombre porque... Su nombre se queda como ésta. Y eso, bueno, en fin, que parece que tiene como una cita con... una media cita con... Con Mache, pero al final no, al final son disfraces, hay un concurso cosplay ahí, bueno, en fin. No, sin ser se disfraza, acaba yendo allí con las chicas. Menos... Menos... ¿cómo se llama? Menos... 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 No sé que están subiendo aquí Gina y Vicky y nuestra querida fetiche de los músculos, pues van a estar cansadas. Ah, sí, coño, el templo para algo de año nuevo, sí, coño, a ver, canso. Mache tiene una escoba, el... el otro al final y los otros no funcionan, no sé qué están haciendo. Pero bueno... Parece que están haciendo como limpieza, limpieza parece. Bueno, aquí están las cuatro... Mira, la apuesta del sol, la apuesta del sol, puede ser... No, aquí está el concurso que salen las... salen todas. Bueno, es ahí el... representado, bueno... representado de Idols, pobrecito, lo que tengo que sofrir. Y está diciendo algo el representante, bueno... representado, bueno, el vigilante de... macho, que ahora... Bueno, ahora viene siendo su vigilante, bueno, más bien lo conserva en sus puntos, pero bueno... En fin... Vamos a ver el avance, dios mi hermano, lo tengo reventadísimo. ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es el avance? ¿Annoyen, disfruta? ¡Tokio es muy grande! ¡Eso no se puede encontrar! ¿Cuál es la primera fase de Dumbbell? ¿Cuál es el día de Navidad? ¡Vamos juntos! Me encanta a Gina por el simple hecho de que pega las dos frases más favoritas que tengo. La despasiva de Anastasia, y ahora de nuevo el harasho de Eri. Queda un buen nivel. ¡Y vas a ponerlo! ¡Soy un genio! Ok, aquí vemos que las cuatro han llegado al templo, para subirlo... ... obviamente para hacerlo enrolar. Que bueno, aquí Oaxa está explicando una estrategia para subir, o sea, la diferencia de correr a pasos con escaleras Sube Ibikis está en la mierda, reventadísima, bueno, Gina más Bueno, Gina no tanto, está cansada, Ibikis está en la mierda Una fetiche de musculos, pues, más o menos, está igual que Gina Es pasiva, esa Me encanta, Gina No sé quién es, pero el otro es el calvito No sé por qué están todos ahí No tengo ni idea de que todos están en el templo Parece que era, ah, sí, el libro este que tiene la hermana de la fetiche de musculos Creo que era el libro de su hermana y que está mirando el consejo o algo así Todas están en el parque practicando, los típicos parques de gimnasio que hay en... Bueno, va bien de gimnasio, va bien para la gente mayor Básicamente, bueno, no gente mayor, pero normalmente suele ser la gente mayor Y otra vez en el concurso de belleza o de talento, ya no sé qué será ahora Lo voy a perder todas Y una sencilla con su máscara, obviamente El representante destacado de nuevo está diciendo todas ellas Marche de nuevo con su gorra para ir simulando ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡NICE BAKU! ¡Ay Dios! Así que... ¡Joder! Así que nada más, así que lo dejo ¡Hasta la próxima! ¡NICE BAKU!